Música Yo tengo derechos, soy una niña salvadoreña. Música Es un proyecto que fortalece el refrigerio escolar vinculando a los agricultores locales Música Constituidos por estos ingredientes, frijoles, azúcar, aceite, bebida fortificada, arroz, ¿verdad? Pero hoy con esta vinculación que se está dando con la agricultura familiar se van a proveer hortalizas y también frutas, ¿verdad? También algunos lácteos y huevos para fortalecer ese refrigerio tanto en micronutrientes como en un valor nutricional en proteínas. Los beneficios son variados. Para empezar yo lo enfoco en dos cosas, economía familiar y la parte de nutrición. Este refrigerio escolar provee proteínas, calorías, vitaminas y minerales que son un aporte que ayuda a generar mayor desenvolvimiento en los niños durante la jornada escolar, ayuda también a mejorar su atención. Música Bueno, yo considero que es un proyecto muy valioso, muy bueno para, sobre todo para desarrollar la economía del municipio y como usted bien lo dijo, además a la par, lo más importante quizás sería también el poder darle una alimentación adecuada a todos los niños escolares, ¿verdad? Entonces sí considero que sus dos objetivos principales son muy importantes para nuestro municipio y bueno, y por qué no decirlo también para todo el país. Así es que sí considero un proyecto muy valioso. El Ministerio de Salud está íntimamente relacionado en la parte de inocuidad de alimentos. Como pueden ver, el Ministerio de Salud supervisa la parte de la entrega de estos alimentos viendo la parte de inocuidad, capacitando a las madres que preparan esos alimentos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el que coordina y da la asistencia técnica a los productores que van a proveer estos alimentos frescos a cada una de las escuelas, ¿verdad? Música El Ministerio de Economía también ayuda a regular la parte de los precios, también capacita en la parte de obtención de estos precios y cómo pueden hacer la negociación también estos productores. El Ministerio de Educación es el que en realidad lidera, ¿verdad? Que es el que está también dando un aporte para que este vínculo, este proyecto piloto también se pueda llevar a cabo. Los nuevos menús, eso van a ayudarnos más porque traen mayores vitaminas y mayores nutrientes. Sus sabores son mejores. Al nomás regresamos de 8 a 10 nos puede dar el refrigerio la señora que lo hace y ya si venimos con deseos de comer algo, ya aquí nos dan la comida. Música Nosotros como organización sentimos que es una forma de que reconozcan lo que nosotros producimos, los agricultores en las zonas rurales y que hemos aprendido a cultivar a través de las escuelas de campo. Entonces nosotros sentimos que es bien importante que nos den esa oportunidad de vendernos lo que producimos. Son familias que producen hortalizas, granos básicos y otras especies y le están vendiendo actualmente al mercado local. Ya con esta alternativa tienen una ventana más donde pueden ellos llevar sus productos de calidad, asesorados aquí por la porcentaje que quise haya. Nosotros fortalecemos la parte empresarial de los proveedores agrícolas, que son cooperativas o pequeños productores agrícolas, de manera que estos puedan abastecer a las escuelas de una forma permanente y con productos buenos. FAO acompaña todo este proceso en base a la experiencia brasileña. Por eso el gobierno de Brasil financia este proyecto piloto en varios países de América Latina y el Caribe. Música Todas y todos tenemos derecho a que nos den una educación, salud, un lugar para vivir y una sana diversión. Música